El Anki para mí tiene el mejor algoritmo, es el único software de repetición espaciada para flashcards que ha perdurado además con el paso del tiempo. Es el sistema más popular de tarjetas de memorización inteligentes y ya digo, diseñado alrededor de la teoría de la repetición espaciada. Es decir, Anki salió no con la idea de vamos a hacer flashcards, sino de vamos a potenciar el algoritmo y la repetición espaciada para hackear esta curva del olvido. Pues la belleza de Anki está tanto en su algoritmo como en el hecho de que no ha sucumbido al paso del tiempo a pesar de ser gratuito. O sea, comparado con otros programas de flashcards que sí han terminado desapareciendo, y os lo puedo verificar porque hace 6-7 años atrás, cuando buscaba un programa tipo así, lo que aparecía en la App Store o para descargar no son ni mucho menos los mismos programas que aparecen hoy, excepto Anki. Anki siempre ha estado ahí, y eso que es gratuito, como digo, es seguramente el software más dinámico no solo para crear tus tarjetas de memoria, sino también para ser más efectivo durante el aprendizaje. Anki empieza a reconocer en qué temas eres bueno, en cuáles eres el puto amo, eres el rey, y en cuáles fallas más. Y es por esto que en el futuro, cuando estés memorizando usando Anki, te saldrán más veces esos temas de los que eres más débil, cambio menos veces los que ya te sabes mucho. O sea, que no importa si quieres aprender un nuevo idioma, memorizar oposiciones, estudiar para la universidad, Anki es seguramente el sistema más versátil que existe para crear flashcards personalizadas. Pero estas tarjetas de memoria a tu medida, en las que ahora entraremos a ver cómo crear y cómo potenciar, es realmente solo la mitad de Anki. Otra de las funcionalidades maravillosas es que puedes compartir mazos que hayas creado tú mismo con los demás, o que los demás los compartas contigo y tú puedes descargarlos y usarlos. Si utilizamos el propio buscador de la web de Anki, hay listas enteras públicas en su web oficial, que también os dejo las notas del episodio, pero también puedes ver los enlaces de los mazos que la gente comparte, yo que sé, en foros o en redes sociales o como los ninjas de la vida pueden hacer en Discord, dentro de nuestra comunidad privada, en Sociedad Ninja, ¿no? Solo hay que darle el clic para descargar realmente y ya está, abres el fichero y se te instala automáticamente ese mazo, ese mazo o como fichero de tarjetas, lo llamaremos mazo o baraja, como si fuera de cartas, de póker o lo que sea, en tu Anki se instala ahí. Bueno, puedes también darle archivo, importar para que, bueno, se importen, ¿no? Y si quieres currarte tus propias tarjetas cuando vas a la web de Anki, con tu usuario vas a la opción de compartir y en aproximadamente 24 horas ya tendrás el enlace listo para que la persona a quien le mandes este enlace, pues puedan descargarse tu mazo. O sea que Anki en el fondo también es una plataforma para simplemente compartir conocimiento. Si has llegado hasta aquí, ojo porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.